Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Hace unas cuantas horas el comunicador y influencer de youtuber Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo ha hecho una denuncia temeraria desde su portal de internet para alertar a la población dominicana, a la población mundial y a los medios de prensa internacionales sobre una supuesta trama del presidente Danilo Medina y de otros funcionarios de su gobierno con el propósito de asesinarle bajo el alegato de que este ya se está comportando como un dolor de cabeza para el gobierno corrupto del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros hemos asumido la responsabilidad como presidente de la Federación Internacional de Periodistas Digitales y como presidente de Econews Agency de hacer llegar la denuncia de Rafael Antonio Guerrero a todos los medios internacionales de prensa, incluyendo el Departamento de Prensa de la Casa Blanca, el Departamento de Prensa de Naciones Unidas, el Departamento de Prensa de la OEA. Hemos enviado la misma comunicación al Departamento de Prensa del Pentágono y a todos los medios afines a los cuales está asociado y afiliado la Federación Internacional de Periodistas Digitales de la cual Rafael Antonio Guerrero es colaborador. En una llamada que a las 6 de la mañana me hizo Rafael Antonio Guerrero, me da explicación pormenorizada de cada uno de los acontecimientos que se estarían dando para sacarlo de circulación porque el gobierno no tolera que él siga haciendo denuncias documentadas. Ya lo había advertido el compañero Marino Zapete a raíz de una denuncia también documentada que hizo y que le llevó a los escenarios de los palacios de justicia de las Cortes Dominicanas una justicia plagada, aviciada y corrompida, tal cual está el gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando Marino Zapete hizo la denuncia, vimos como la gran mayoría de comunicadores dominicanos silenciaron su voz y solamente los disidentes, tanto dentro como fuera de la República Dominicana y uno que otros amigos de la Internet, dimos apoyo total al compañero Marino Zapete junto a otros compañeros que no están comprometidos con la cogioca, para usar el término criollo que existe dentro del periodismo dominicano. Unos 6 mil periodistas dominicanos reciben dinero del gobierno y por eso están silenciados vía radio, periódico, televisión e internet a los que el pueblo dominicano ha decidido llamarle bocinas Muy pocos estamos enfrentando al gobierno y los que están haciéndolo a lo interno del país están siendo perseguidos o asesinados como fue el caso de Junior Rodríguez que apareció flotando en un río con un bloc en su cuello encadenado Ya había pasado en La Romana también con un compañero periodista que fue asesinado allí y otros compañeros que han sido enfrentados o golpeados porque adversan al gobierno A Rafael Antonio Guerrero se le viene persiguiendo porque ha estado denunciando males que afectan al gobierno y que abarcan al banco de reservas que abarcan a la milicia dominicana que abarcan a capos nacionales e internacionales que tienen que ver directamente con el gobierno En una nota que emite la Federación Internacional de Periodistas Digitales nosotros advertimos como presidente de la misma que sería un error del presidente Danilo Medina cometer un crimen de estado contra un hombre que el único error y la única falla que ha cometido es decirle al pueblo lo que le está pasando con tal de educarlo ya que el gobierno maniató todo Que no le quepa duda a nadie la Federación Internacional de Periodistas los demás colegas en todo el mundo no nos quedaremos callados porque sabemos cuáles son los planes ocultos que tiene el gobierno de Danilo Medina contra la República Dominicana y sobre todo contra los medios que adversan dentro y fuera del país pero no solamente Rafael Antonio Guerrero ha sido amenazado esta semana en una reunión que se efectuó en el consulado dominicano aquí en Nueva York el caldo de cultivo de discusión fue Bolívar Balcácer averiguar dónde vivo averiguar quién hace mi página quién edita mis videos quién edita mis audios y de qué manera nosotros logramos las informaciones que presentamos a cada uno de ustedes por suerte las leyes de este país son muy claras y el que usted menos piensa está grabando conversaciones las que en el mayor de los casos llegan siempre al agraviado sabemos que no somos monedita de oro pero tampoco que somos del agrado de una gran parte de sabuesos que viven del consulado y solamente pasan por allí pero que no tienen ni siquiera un lápiz para escribir un dictado que pueda hacerle el consul general no nos amedrentarán ni nos amedrentan mencionando nuestro nombre ya estamos acostumbrados a eso sabemos los periodistas que dentro del consulado están asalariados sabemos los vicecónsules que cobran en el consulado sin trabajar sabemos lo que se mueve y lo que sucede a lo interno del consulado desde el consul hasta la que limpia y la que brinda el café todos lo sabemos porque no tienen discreción porque no tienen principios porque no tienen moral así como no pudieron callar a Marino Zapete como no han podido callar a Nuria Piera como no han podido callar a Rafael Antonio Guerrero y a otros compañeros a nosotros menos porque nosotros no vamos a comilonas nosotros no vamos a rueda de prensa nosotros no visitamos el consulado nosotros no compartimos con periodistas asalariados y babosos que son la mayoría de los comunicadores que residen en Nueva York y que por 50 pesos le venden su alma al diablo 50 pesos que comparten con jefe de redacción de los periódicos para los que trabajan en la República Dominicana y lo saben los dueños de los medios dominicanos la situación de Rafael Antonio Guerrero de Marino Zapete y de otros tantos solamente podrá detenerse si usted como ciudadano común que entra a la Internet comparte cada una de las denuncias que nosotros hacemos y comparte este tipo de denuncia amenazante que pone en tela de juicio no solamente al gobierno sino que pone en peligro a los compañeros que están denunciando y buscando las informaciones en tal sentido como le he manifestado en otras oportunidades son ustedes los que nos siguen los que están obligados a protegernos porque el gobierno no nos va a proteger los sindicatos y gremios de periodistas dominicanos asalariados del gobierno no nos van a proteger tampoco y las horas que vienen serán difíciles y se necesitarán hombres capaces y valientes para que denuncien con documento las cosas que le esperan a nuestro país los dominicanos no tienen prensa los dominicanos no tienen televisión los dominicanos no tienen periódicos los dominicanos la mayoría de los que tienen medios están asalariados del gobierno y por tal motivo usted cuando ve que denunciamos que algún compañero hay una trama para matarlo vamos a diseminar la información para que llegue al confín del mundo el interés de sobreguardar la vida de ese compañero y de por sí también sobreguardar a un hombre que nos informa de lo que viene aconteciendo en nuestro país nosotros estamos muy atentos a cada movida que se hace a lo interno y a lo externo del palacio de gobierno de interior y policía de la policía nacional como tal los policías los policías de rango bajo saben que de coroneles hacia arriba son ricos millonarios la mayoría y que hay muy pocos soldados con rango alto a los cuales se le puede acusar de corrupción y como no han podido comprar a esos militares serios que son muy pocos lo han colocado en lugares que si se alma un lío estos militares sean asesinados por la avalancha pueblerina que sigue a la dictadura de Danilo Medina y del PLD ustedes soldados del país los que no tienen rango ni apellidos abolengo tienen que entender que solamente los generales los coroneles y los mayores son los que se quedan con la alforja del dinero que lo forzan ustedes muchas veces a quitarle al ciudadano común que está pasando tanta miseria como cada uno de los infelices policías y guardias que tiene la República Dominicana cuando asumimos la responsabilidad de denunciar y de inmiscuirlo en el mundo de la prensa sabíamos el compromiso que adquiríamos se lo advertimos a nuestros familiares y en la llamada con Guerrero le hice saber que debía salir del país para que sobreguardara su vida porque adentro lo pueden matar fácilmente en un país que es un estado fallido que es un narco estado y que es un barco sin capitán está hecha la denuncia nosotros contamos con cada uno de ustedes para que compartan con sus seguidores las denuncias que hacemos hay que proteger a los pocos periodistas que están haciendo denuncias tanto dentro como fuera de la República Dominicana este debe ser un compromiso de todos porque el plan es doble primero unificar la isla por la vía que sea y luego declarar una dictadura y aplicar el principio chavista de expropiación y el principio de Fidel y de los castros también de expropiación matar y meter preso a todo aquel que se oponga a un hombre lleno de maldad de raíces de amargura un hombre que se cree que está por encima del bien y del mal como es Danilo Medina los dejo pues con la conversación que sostuve con Rafael Antonio Guerrero para que estén más edificados del por qué lo quieren matar yo no ando buscando que me hagan preguntas que si hay las evidencias no podemos esperar que lo maten para luego buscar evidencias él recibió la información de un alto mando militar por su condición de ex militar dominicano y tomó también la precaución y ya se encuentra en la clandestinidad por el momento hasta ver si podemos sacarlo de la república dominicana y poder seguir haciendo las denuncias a larga distancia muchas gracias gracias por compartir y gracias por darle seguimiento a cada una de las denuncias que venimos haciendo en este portal con Bolívar hasta entonces Dios con todos hermano Balcal yo estaba anoche a eso de las 10 y pico de la noche ya acostado en mi casa y me hicieron una llamada un militar de alto rango la Policía Nacional amigo gente que tan preocupado y que ven con buenos ojos lo que nosotros estamos haciendo porque saben que estamos adefentando las Fuerzas Armadas la Policía Nacional y el gobierno y entonces esa llamada me dejó en shock pero no me movió no me motorizó a yo levantarme y salir de mi casa entonces al ello ver que no que no salí fueron personal porque ya la me explicaba el amigo que a las 4 y algo de la madrugada me iban a ir a llanar y tenían un equipo pero que ellos no sabían todavía qué equipo habían elegido donde había un coronel que después que cogieran el perímetro de mi casa iba a subir con dos policías para que cuando me estuvieran detenido él con los dos policías ahí adentro que nada más tuviéramos yo los dos policías y el coronel entonces él coger mi pistola ya yo he posado y darle un tiro a los policías matar a los policías el propio coronel entonces con mi pistola lo mataba a los policías entonces con la pistola de él él en defensa propia me daba cinco tiros esa era la trama que tenían para mí eso lo ordenaron de palacio esta gente está desesperado conmigo porque yo tengo material que voy a presentar próximamente y ellos saben que eso se lleva al gobierno de Danilo Medina en claro ¿cuál es la situación contigo en este momento? mira yo me tuve que mover de mi casa tuve que sacar mis equipos porque es de alta prioridad para ellos hacerse con los equipos míos porque ellos están preocupados Danilo Medina dice y repite en las reuniones que el grave problema no es solamente lo que yo estoy diciendo sino que estoy hablando con una verdad tan fuerte que nadie ha podido salir a desmentirme entonces que ya eso está haciendo eco en la población y que ya la población está mostrando progresos en su despertar e inclusive en la última reunión me acusa a mí de que yo soy el promotor de los abucheos de él en el partido de voleibol yo no estaba por ahí lo que pasa que él dice que yo estoy motivando la gente que yo estoy como sublevando a la población con lo que yo estoy haciendo pero yo simplemente estoy ejerciendo un derecho estoy ejerciendo un derecho de informarle a mis compatriotas con hechos y datos precisos y documentos lo que está sucediendo Simón Lizardo está muy preocupado porque yo estoy mostrando documento interno del banco de reserva y lo que yo voy a mostrar ahora es un delincuente del PLD que tiene 15 fichas por estafa a los bancos que es candidato a diputado del PLD y se lo voy a presentar con fotos con peralta con temítocle le voy a presentar documentación donde el plan social de la presidencia le he dado 1500 fundas de comidas mensuales y donde el tipo tiene una fundación y esta gente lo ayudan porque él es socio con esos dineros que se roban del banco y este administrador no está para eso ellos saben todo lo que está pasando ahí y entonces están desesperados ahí hacen préstamo y después que el préstamo tiene un mes lo sacan del sistema se hacen préstamo entre ellos y después tú no tienes que pagar nada porque no tienes compromiso te borran el préstamo del sistema y eso es lo que está pasando en este país hermano eso es lo que yo me he decidido enfrentar y ya ellos se desesperaron y decidieron que me tienen que callar quitarme la vida o hacer lo que sea necesario la locución de anoche tú hablas de acusa a personas tú mantienes esa posición cuál es la realidad aquí explícale al mundo qué es lo que realmente está pasando y a quiénes tú acusas directamente que no solamente los dominicanos sino que allá afuera la gente sepa que Danilo salió del país y dejó instrucciones precisas para mi eliminación física y yo de cualquier cosa que me pueda suceder acuso directamente al presidente Danilo Medina Sánchez al ministro de las Fuerzas Armadas Rubén Darío Paulino Sén al jefe de la Policía Nacional Ney Aldrin Bautista y al administrador del Banco de Reserva de la República Dominicana licenciado Simón Lizaldo Amézquita esos son los que están urbiendo el plan para mi eliminación física quieren acallar la voz de Rafael Guerrero porque Rafael Guerrero lo han intentado comprar y no se ha vendido entonces ellos entienden que falta muy poco tiempo para la elección y yo estoy haciendo mucho daño hay que quitarme del medio hay que eliminarme así dominicanos vivimos nosotros en este gobierno corrupto ladrón y criminal solo pedirte Rafael que te cuides tú sabes cómo está el país sabes que cuenta con el apoyo de FIPE de Econews y de los demás medios internacionales a los cuales ya le hemos informado de tu situación cuídate y si tienes que salir del país sal pero evita que te maten un abrazo hermano Dios contigo hasta adelante hermano hasta adelante gracias gracias